La mañana el sol nos dio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar Y no era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome al calzán sin duda era feliz Me va a extrañar y sentirá en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Me va a extrañar ¡Qué bueno!